Hola, muy buenas a todos chavales, siguen comentando y bienvenidos a las plánticas contra los zombies Vamos a continuar por donde lo dejamos, como siempre digo al principio de cada vídeo 4-8, ya sabéis que nos dieron la calabaza Mira, 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 mira Ese que hace, lleva una cresta y todo Pues nada, como seguimos de noche, a ver si se acaban ya las pantallas de noche Vamos a hacer el mismo equipo que solemos hacer siempre, pero esta vez no hay minero Con lo cual vamos a coger esto para verlo más que nada La estrella, ña, 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 ña No me ha terminado de convencer mucho, si os soy sincero Vamos a poner esto, vamos a poner esto Y... pues no sé yo qué decirte La tripitidora viene muy pero que muy bien Y vamos a poner... Veamos, cuánto se salta ese del trampolinillo ese El trampolinillo Pues nada, así Básicamente es un equipo bastante parecido Pero con atacantes bastante duros, eh Oye, la niebla cada vez es más densa, tío Cada vez puedo poner menos Qué rancio, tío Qué rancio Nivel 4-8 Madre mía, sigo con la garganta, con la nariz, fatal, eh Esto no tiene nombre Pero bueno, no puedo hacer otra cosa, chicos Lo siento Espero no incomodar aos mucho Vamos a ver, 4-8 Sin problema, tranquilidad A ver si nos dais soles ya Venga Veamos Voy a ponerlos en fila Como lo estaba haciendo hasta ahora De momento con los primeros zombies sin problema No me preocupan mucho Todo hay que decirlo Brains Brains Vienen por arriba No hay miedo que les cuesta dar soles a estos, eh Uy, macho Venga Vamos allá De momento vamos bien 4-8 4-8 Si veis que no hablo mucho Por lo de siempre Por la garganta, chicos, eh Aunque ya sé que en el anterior vídeo Hable más Pero bueno No todos los días son iguales A ver Veamos De momento vamos más o menos Ojalá pudiese ahorrar para una tripitidora directamente Pero bueno Va a ser un poco complicado Voy pulsando por ahí Uy, wow Uy, qué mal eso Ahí Muy bien Muy bien eso Me gusta No Qué mal, tío Mira el saltarín Vale, el saltarín me va a destrozar la fila de arriba A ver Bueno, por lo menos veo qué hace ¡Qué cacolo! ¿Y esto para qué sirve? Para cargárselo Bueno, pues nada Ya debo proteger bien esa fila No, tío Bueno, vamos a ver Debería haber puesto de las altas, ¿sabes? Qué mal De las patatas altas estas Que seguro que no podía saltarlas, ¿sabes? Qué mal, tío Bueno Pues aquí sí que me parece importante Y bastante además Poner de las que congelan, ¿eh? Bastante además Porque así por lo menos al saltarín le frena, ¿no? Le debería Aunque la protección esa a la calabaza No sé para qué Bueno, no sé Tampoco puedo decir nada, ¿sabes? Bueno, vamos a ver Solo tenemos igual De momento Vamos cubriendo bien esta zona Dentro de lo que cabe, claro A ver Porque vaya destrozo me ha hecho, tío Vaya destrozo Joder Creo que bueno Este nivel es bastante sencillito Pero bueno Por probar Vamos a ver A ver Porque se salta todo Se han saltado todas, tío Todas ¡Ostras! Frena, 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 frena Frena Frena, frena, frena Que ahí no tengo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Madre Madre Ahí estamos Para aguantar un poco Madre mía Qué liada No es mal que este sigue disparando Venga, hazle daño al otro Bien Madre mía Un imán ¿O qué es esto? Cien Desarma los cascos Y objetos metálicos A los zombies Anda, mira Pues eso viene muy bien Vamos por el 4-9 Y tenemos globo A ver, a ver A ver, a ver Qué equipo hago aquí Esto, esto Los del cubo No sé yo Lo sé yo Esto seguro Esto Tripitidora Yo qué sé Yo qué sé Tío Este Sí Voy a poner este esta vez Y como no tengo Ni en esta vez No voy a poner la planterna O sí No, porque están los del globo Y los del globo Me hacen mucho daño Entonces Ostras Qué pongo, tío Qué pongo No sé yo 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 Voy a ponerles esto Para los del agua Vamos a ver que tal este equipo Pero ya os digo que no estoy muy convencido de él No estoy yo ni muy convencido La verdad, para seros sinceros A ver ¿Qué tal todo esto? Porque estamos en la 4-9 4-9 ya A ver si cambiamos al siguiente tipo de nivel Porque juego de macho Que rancio los niveles de noche Ya me he cansado un poquito Que han sido dos niveles enteros de noche Dos mundos por así decirlo A ver, venga Primero los soles Porque me van a hacer falta Venga Ya pondré lo del agua Rápido, rápido Sin parar De momento con esa línea aguanto bien Si veo que suena algún globo Pues saco rápidamente el trébol y punto Suena como un Cuando pones un Uno Después te cubrís el sonido A ver Vale, vamos bien Vamos bien Sin problema Que son dos oleadas Siempre es una sí, una no Una sí, una no A ver Rápidamente Pero que pongo, tío Que les pongo Venga A ver ahora No sé yo, voy a ir guardando Voy a ir guardando Porque ahora sí estoy arriesgando mucho Mucho No sé yo, eh Voy a ir ahorrando soles Por lo menos intentándolo A ver, a ver, eh A ver, a ver Venga, darme soles Es que si no Lo veo muy chungo, eh Oh, justo Lo sabía Me iba a venir por donde no debía Por el de abajo Vale, ya Ya aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Bien Bien aguantado ahí Vamos a poner ahí La patata la quiero poner Para proteger al de Al que salta Entonces quiero poner rápidamente Un trébol Y por donde venga Ponerle la patata A ver si así no la salta Porque se supone Que no la puede saltar Claro Bueno Por ir poniendo esto aquí No pasa nada Voy a dejar este de aquí Libre Para cuando venga ahora la oleada Y poder poner el trébol Veamos Lo que pasa es que no sé si tapa la nibla Bueno, luego no creo que pase nada Se quedarán ahí debajo y ya está Venga Veamos, ¿eh? Veamos, ¿eh? Que viene Vale, parece ser que no mucho Pues nada, vamos aprovechando Para ir poniendo Y por qué no De estos también Pues nada Porque venía uno del cono Por ese lado Por ese lado del agua Uy Ostras, Pedrín Aquí viene uno del cubo Ahí estamos Que como trolea la niebla, ¿sabes? Lo frenamos un poquito Y le hacemos más daño Aunque se lo va a comer Pero bueno, da igual Vale, pues no Venga, venga, venga Que esto se está dando bien, ¿eh? Ha sido una buena táctica El equipo este que he cogido Vamos poniéndolos por ahí Por debajo de la niebla A ver Uf, qué dolor de espalda Madre mía Estoy jugando de pie ahora mismo Muy bien, el trebol Puedo ponerlo donde sea, ¿no? Lo digo por la oleada Al final, claro Porque ahí sí que van a venir Los del trampolín y todos Ya verás No, ahí está ¿Dónde estás? Ahí estamos Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Globo Fuera Muy bien, muy bien, muy bien Me gusta como está saliendo esto, ¿eh? Tengo dinero, pero de sobra De sobra, ¿eh? Ahí estamos Buen equipo Cubriendo todo Y por qué no Bueno, no sé por qué he hecho eso Pero bueno, da igual Lo voy a hacer otra vez Pero esta vez aquí ¡Hala! Será por dinero, ¿sabes? Será por soles Venga, a ver qué sale Ahí la ponemos Vale Pues va bien De momento Va bien la cosa Ahora, venga Por ahí también Esta dura muy poquito Muy facilita Otra vas ahí Venga Si va a morir No vengas, niebla ¿Por qué quieres? Que no vea cómo mueres Ya va a caer Y una Notita nueva A ver qué pone Hola Soy tu madre Ven a visitarme un día Que nunca vienes Y déjate la puerta de casa abierta Y el jardín sin plantar Atentamente, mami No los zombies Bueno, chicos Espero que os haya gustado No deis en darle like a favorito Si os está gustando la serie Y dejarme, como siempre os comento Vuestras estrategias Consejos Con las nuevas semillas Que van apareciendo Y bueno, pues que os va apareciendo ¿Vale? Un saludo, chicos Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta luego Chao Chao